El último día de octubre se cerró un nuevo ciclo de sesiones ordinarias, donde la agenda legislativa correspondía al Poder Legislativo. Este periodo abarca del 1 de agosto al 31 de octubre. Durante este proceso se aprobaron cerca de 25 proyectos en segundo debate, dos resellos a vetos presidenciales e importantes avances de iniciativas en comisiones legislativas. Algunos de los proyectos que se aprobaron durante este periodo son También se aprobó el expediente 23.319, que es el cuarto presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022. El expediente 23.233, Ley de Sostenibilidad del Depósito de Libra de Golfito. También el expediente 23.921, Ley para Declarar la Atención de la Violencia contra las Mujeres como un servicio esencial. Además, el expediente 21.140, Ley para la Promoción y Fomento de Servicios de Turismo de Salud en Costa Rica. Expediente 23.210, Ley para Garantizar la Transparencia en el Nombramiento del Fiscal General de la República. Algunos jefes de fracción catalogaron este periodo como productivo y constructivo, que permitieron el avance de importantes iniciativas, tanto en comisiones como en el plenario legislativo. Han sido unas sesiones ordinarias productivas, sobre todo en temas sensibles. En primer lugar, hemos logrado avanzar, por ejemplo, en plenario con importantes resellos, como es el caso del resello del proyecto para excluir de la regla fiscal al 911. Me parece que eso es un logro muy importante, que hayamos logrado los votos necesarios para ese resello. Un proyecto que, de hecho, presentamos desde el Frente Amplio en la Asamblea Legislativa pasada, que impulsamos junto con otras fracciones, dichosamente desde aquel momento, y que ahora esta nueva Asamblea Legislativa ha resellado. Las ordinarias me pareció un espacio bastante constructivo. Creo que pudimos ponernos de acuerdo los diputados de las seis fracciones sobre prioridades importantes. Quedan algunos pendientes. Queda el proyecto de jornadas 4.3 todavía pendiente. Queda el proyecto también relacionado con trabajadores independientes aún pendiente, aunque estamos bastante cerca de lograr verlo y esperaría que se logre antes de que termine este periodo de ordinarias. Entonces, en general, yo lo considero o considero que el balance es positivo. Creo que se hicieron esfuerzos importantes para tener una agenda con proyectos de todos los partidos y enfocados en lo que más en este momento urge a los costarricenses, que son temas de reactivación económica. En contrapeso, tanto diputados del oficialismo como de oposición fueron críticos de su propia labor, no por su capacidad de lograr acuerdos, sino que la propia dinámica de la Asamblea Legislativa no les permitió avanzar con temas de interés para sus fracciones. A mí me habían dicho que en las sesiones ordinarias pues íbamos a aprobar y la agenda iba a estar muy nutrida, íbamos a aprobar un montón de proyectos y la verdad es que yo no he visto la agenda así como muy robusta. Creo que seguimos un poco sobre proyectos de ley viejos, proyectos de ley que no tienen mayor incidencia sobre la ciudadanía y a mí eso francamente me frustra. Bueno, yo creo que la parte positiva es que en las comisiones se pudo avanzar con muchos proyectos de ley. Hay proyectos importantes todavía en comisión, tal vez no han terminado de salir de ahí, pero eso va a permitir empezar a alimentar la agenda del plenario, que sí hay que reconocer que en este periodo también fue una agenda bastante pobre de proyectos en su mayoría de poca monta, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es parte del proceso natural todavía en este momento y por lo prolongado del proceso de formación de la ley, en la asamblea estamos conociendo en el plenario proyectos heredados del periodo anterior. Creo que cuando uno visualiza los tres primeros meses y ahora estos segundos ya como sesiones extraordinarias, tal vez para muchos de nosotros pensamos que iba a poder ser un poco más fácil porque son proyectos que nacen del mismo plenario, en función de que somos nosotros mismos los que hacemos las convocatorias. Sin embargo, considero que el hecho de estar heredando una grandísima cantidad de proyectos que quedaron ahí pendientes del cuatrienio anterior, genera como ese stand-by. Las diferentes fracciones sí lograron coincidir en los avances presentados, sobre todo en lo relacionado a transparencia y rendición de cuentas, por las iniciativas aprobadas para que poderes del Estado realicen votaciones públicas. Ha quedado una larga lista de proyectos pendientes. Me parece, por ejemplo, que en materia de combate a la corrupción y transparencia hay proyectos de ley con los que habríamos podido avanzar más, pero de momento no se ha logrado, como el establecimiento del marco sancionatorio para los diputados y diputadas cuando cometen faltas de corrupción, para llamarlo así, faltas al deber de probidad. ¿Considera que se ha ganado en transparencia? ¿Se aprobaron proyectos importantes en esta materia? Yo diría que esa es una de las materias en las que también nosotros podemos celebrar en este periodo de sesiones ordinarias porque se aprobaron varios. Ahora las votaciones de la Asamblea Legislativa van a ser públicas, votaciones en el Poder Judicial, la votación del fiscal general que se aprobó recientemente y así como, repito, temas que desde el punto de vista de la ciudadanía creo que van a generar confianza, van a generar seguridad. Eso de la transparencia a mí me parece sumamente importante. O sea, no solo se logró transparentar la votación en la Asamblea Legislativa, sino además le dimos un mandato a la Corte. Y me parece que de ahí en adelante va a ir en cascada para que todos los nombramientos sean transparentes y no solo voto público, sino razonado. ¿Por qué yo estoy votando por A y no por B? En relación con la transparencia en votaciones y en elección, por ejemplo, en el fiscal general, ¿considera que es un fuerte de esta Asamblea, de este periodo? Sí, es un tema importante en el que se avanzó poder hacer votaciones públicas en esta Asamblea Legislativa y también en el Poder Judicial. ¿Se avanzó en transparencia? ¿No considera que es algo positivo de este periodo en que realmente elecciones de Poder Judicial e incluso de la Asamblea Legislativa se da como un saldo de transparencia y rendición de cuentas? Definitivamente es algo muy importante, es una deuda histórica que tenía la Asamblea Legislativa con el país y bueno, haber promovido el voto público en la Asamblea Legislativa y el voto público en el Poder Judicial, me parece que es muy importante. Sin embargo, digamos, tampoco es eso lo que va a resolver los problemas de fondo de la ciudadanía costarricense. ¿Se ganó en transparencia? ¿Usted considera que fue uno de los grandes logros de este periodo por el tema de la aprobación de proyectos que inciden precisamente en elecciones internas del Poder Judicial e incluso de la Asamblea Legislativa? Claro, claro, esa parte sí es una gran ganancia. Además, creo que es algo a lo que tal vez la gente no esperaba que se pudiera sacar de una forma tan pronta. Otra de las grandes coincidencias fue en el trabajo realizado en las comisiones legislativas, tanto por el avance de los proyectos heredados de otros procesos anteriores como por iniciativas que han sido producto de esta nueva legislatura. Obviamente también hemos tenido discusiones en las diferentes comisiones. En mi caso resaltaría que en la Comisión de Asuntos Ascendarios logramos aprobar dos importantes proyectos de ley para que ahora pasen a plenario en materia de combate al fraude fiscal y a la corrupción. Uno para prohibir a funcionarios de alto nivel tener negocios en paraísos fiscales y otro para que los beneficiarios de amnistías, de condonaciones tributarias siempre se hagan de conocimiento público. Bueno, en estas sesiones hemos avanzado especialmente en las comisiones legislativas que en sesiones extraordinarias no tuvimos la posibilidad. Proyectos de ley que habíamos presentado y también proyectos de ley que vienen de la pasada, en este momento están avanzando en las comisiones legislativas, en consultas, en audiencias y eso es muy importante porque ahí es donde tienen que estar listos primero para luego poder venir a plenario. Crearíamos una convocatoria que le permita a las comisiones trabajar. Hay muchos proyectos en las comisiones. Nosotros estamos preparando ya un documento que enviaremos al presidente de la República con una solicitud expresa de proyectos que algunos de ellos presentados por Nueva República y otros que aunque no han sido presentados por nosotros revisten de mucho interés para la fracción. Entonces eso va a estar listo antes del periodo de sesiones extraordinarias para que el presidente tenga su tiempo de analizarlo y ojalá pueda convocar algunos de estos proyectos. Todas las leyes tienen que ser analizadas con mucho cuidado porque a veces por más buenas intenciones, si no se analiza bien la ley, podría ser que esté mal planteada y provoque consecuencias que nadie previó. Considero también que ya proyectos que son de interés de las fracciones también están ya entrando en la corriente legislativa. En el caso nuestro, el proyecto de colonización de deudas, el proyecto de fortalecimiento del sistema nacional para la vivienda, el proyecto de banca para desarrollo están entregados, ya están en comisión y bueno, esperamos que ahora dentro de las negociaciones que tenemos que hacer con el señor presidente y con Casa Presidencial, los mismos se han convocado. Los congresistas señalaron una larga lista de proyectos pendientes y otros que esperan ser convocados por el Poder Ejecutivo, con la esperanza de que estos sean destinados a la reactivación económica de los sectores que todavía viven las consecuencias de políticas de martillo y baile impuesto por el gobierno pasado. Entre los mencionados se encuentran jornadas 4.3 y eurobonos. Porque precisamente si hay algo en lo que nosotros debamos poner prioridad es en ayudarle a los sectores más afectados en el tiempo de pandemia que todavía están sufriendo algunas de las consecuencias, ¿verdad? De la situación económica que se dio, de las malas decisiones del gobierno pasado, etc. Hay 18 proyectos de ley que fueron recomendados por la comisión que analizó el caso Cochinilla, proyectos que ya están en trámite legislativo que esperamos que el presidente pueda convocar. El presidente durante la campaña fue muy contundente hablando en contra de la corrupción. Esa contundencia debería convertirse también en una agenda legislativa fuerte. ¿Y qué mejor que utilizar el análisis que ya realizó la comisión, que analizó el caso Cochinilla, para tener una agenda robusta en materia de combate a la corrupción? Yo espero proyectos mucho más robustos que realmente mejoren la calidad de vida de los costarricenses. Tengo muchas expectativas sobre, ahora que vienen otra vez las extraordinarias, porque tenemos un paquete muy robusto de proyectos para presentar y otros que a mi juicio son importantes y que ya están en la corriente legislativa. Por ejemplo, todas las que están en reforma del Estado. Por ejemplo, las jornadas flexibles. Por ejemplo, las pensiones de lujo. Si en las secciones extraordinarias anteriores, las comisiones no teníamos proyectos para avanzar, porque solo se convocaban algunos que estaban en plenario, que porque no estaban listos aún, bueno, pero justamente tienen que seguir su trámite en la comisión de audiencias y consultas. Entonces, yo espero y el pendiente o lo que le pediríamos al Poder Ejecutivo es que no haga una desconvocatoria de estos proyectos de las diferentes comisiones. Hay varios proyectos de ley ya importantes que han estado avanzando o han sido presentados. Algunos de iniciativa del Poder Ejecutivo, como por ejemplo, los que están en la Comisión de Reforma del Estado, el proyecto de ley de reforma del mercado eléctrico, me parece que es muy importante. También hay proyectos presentados por las fracciones, ¿verdad? Nosotros hemos presentado el primer proyecto de simplificación de impuestos que esperamos que sea convocado. Que ha existido como un cambio en la dinámica legislativa en donde tratamos de buscar la mayoría de las fracciones siempre el tener un consenso de la forma más amplia posible. Eso se refleja en este tipo de votaciones o en algo tan histórico como han sido los dos resellos en las últimas semanas. Hablemos de los pendientes y las expectativas para los extraordinarios. Creo que lo más puede ser tal vez para la opinión pública el estar viendo que la Asamblea llegue a aprobar proyectos de reactivación económica. Se inicia entonces un nuevo periodo de sesiones extraordinarias con altas expectativas de una agenda mucho más robusta con diálogo y respeto hacia las partes, buscando atender puentes para el más alto bien de la población costarricense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.